En siete días, la noticia no se detiene ni un instante. Minuto a minuto ocurren denuncias y protestas, destapes reveladores, primicias informativas, cables internacionales, periodistas y reporteros viven la noticia día a día, con profesionalismo e independencia. Todos los miércoles. Salió siete días. Siete días. Siete días. Siete días. El semanario de Tacna. Cómpralo a solo 50 céntimos.